Nos acompañan el día de hoy en esta maravillosa Casa Clavijero y también a las personas que nos siguen por el canal de YouTube del ITESO, que es para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Accidente, el ITESO, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, un verdadero privilegio poder estar el día de hoy presentando este libro que habla justamente de la dignidad de las personas. Es un privilegio tener en la mesa, ahora les presento, tener por supuesto de derecha a izquierda a Claudia Díaz Ponce, recién egresada del ITESO y ahora colaboradora del Centro Universitario por la Dignidad de las Justicia Francisco Suárez, del propio ITESO. También es un privilegio tener con nosotras a Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas. También, por supuesto, tener al padre rector, al doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector del ITESO. Y por supuesto, es un privilegio de verdad tener a José de Jesús Maldonado García, sacerdote jesuita acá con nosotros, mejor conocido como Chuche Maldonado. Mi nombre es Alejandra Nuño y soy la directora del Centro Universitario por la Dignidad de la Justicia Francisco Suárez. Alguien me dijo que me tocaba hacer la presentación y la semblanza de Chuche. Cuando una lee, y ahora lo revisaremos, cuando una lee el libro, la primera parte de la semblanza o la primera parte del libro de esta historia de una lucha por la dignidad, tiene que ver justamente con la semblanza de Chuche. Chuche nació en León, Guanajuato, es flamante egresado del Instituto Lux, estuvo también en el oriente, pasó por varias universidades jesuitas, perdón, escuelas jesuitas y por supuesto también universidades. Chuche en su momento también estudió teología y le tocó estar y vivir momentos claves de transformación, movimientos sociales importantísimos en los años 60's, en México, en Francia, en Estados Unidos, con la parte, digamos, toda la lucha por la segregación o contra la segregación racial, las luchas feministas, etcétera. Después de la ejecución extrajudicial de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre del 68, Chuche fue enviado a colaborar a la colonia Ajusco con otros hermanos jesuitas, donde le tocó enfrentarse con una realidad de exclusión de muchas personas que no tenían casa, no tenían casa, no tenían posibilidad frente a proyectos inmobiliarios que querían, por supuesto, desalojar todavía más y excluir más a muchas comunidades. Después, por supuesto, él junto con sus hermanos jesuitas, por esas luchas fueron acusados públicamente en el periódico Excelsior de haber provocado la invasión de esos pobladores a los diferentes territorios de Santo Domingo y yo creo que desde ahí uno empieza a ver cómo esas luchas y esas agresiones y esos ataques a personas defensoras de derechos humanos, pues las hemos vivido en las últimas décadas. Después, por supuesto, le tocó vivir toda la discusión y la valoración de la congregación general 32, donde empezaba a ver, Chuche, el binomio de la fe y de la justicia. Después, por supuesto, con todos los jesuitas en Centroamérica, en América Latina, entre ellos Eyacuría y sus compañeros, pero también acá el Tatic Samuel, el obispo Sergio Méndez Arceo, José Yaguno, etcétera, que al final de cuentas lo que promovían y reivindicaban era la teología de la liberación. Todas esas experiencias hacen que Chuche, después ya en 1976, empieza a trabajar en la voz de los campesinos, en la radio comunitaria en Guayococotla, en Veracruz. Después colaboró como formador de una comunidad de escolares jesuitas ubicada justo en la colonia Polanco, aquí en Guadalajara. Y posteriormente fue nombrado coordinador de la obra de reconstrucción para responder a la catástrofe ocasionada por el sismo de 1985 en la Ciudad de México. Y a los años, a los pocos años, dos años después, junto con un grupo de jóvenes jesuitas conformaron Acción Popular, un colectivo que analizaba lo que acontecía en general en el país. Y bueno, todo eso, todo eso fue desencadenando en la formación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en octubre de 1988. Chuche fue ordenado sacerdote en julio de 1971, es lo que dice acá su semblanza. Yo decía, 50 años de servicio y de ejemplo profundo de servicio a las personas más necesitadas y más excluidas en el país. Así es que creo que también estamos en este año conmemorando y celebrando su ordenación. Después volvió a una parroquia de la colonia Jusco, por supuesto, fue investigador de la Universidad Iberoamericana Puebla y pues ha estado, estuvo en Oaxaca, ha estado por todos lados de la República Mexicana. Y yo, digamos ya sin más, para darle la palabra por supuesto a nuestro principal invitado, decir que eso, que es un privilegio y es un honor tener esta obra sistematizada de quienes nos han, con mucho esfuerzo, con mucha inteligencia, con mucha creatividad, han logrado que nosotras podamos tener las libertades que hoy en día tenemos. Falta muchísimo en el país, pero sin duda alguna esa generación ha sido clave. Así es que, Chuche, te agradecemos profundamente que estés con nosotras, con nosotros y te damos la palabra, por favor. Buenas tardes, noches. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Agradezco la presencia de Guillermo Fernández Maldonado, de la ONU, representante de la ONU, Alejandra Núñez, del Centro por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez, y por supuesto al doctor Luis Arriaga Valenzuela, también exdirector del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, y por cierto, muy reconocido por su trabajo. Quiero iniciar esta presentación y sólo daré brevemente algunas fechas para conocer lo que ha sido la lentísima evolución de la comprensión de los derechos humanos en el mundo. Voy a ser sumamente breve. En el año 539 de la era cristiana, Ciro el Grande se considera el precursor de los derechos humanos en el mundo, con un acto muy importante, deja en libertad a los esclavos. Muchos años después, en 1215, el rey de Inglaterra reconoce los derechos de las personas. Desde esa fecha pasaron 574 años y en 1789 la Revolución Francesa reconoce que los derechos humanos son naturales. Es decir, 700 años se tardaron nuestros antepasados en avanzar en la comprensión y aceptación oficial de los derechos humanos en algunas partes del mundo. En 1915, después de 126 años de la Revolución Francesa, Mahatma Gandhi reconoce que todas las personas tienen derechos. Se consideró una gran evolución. En 1945, ya tan solo 30 años después de las afirmaciones de Mahatma Gandhi, la ONU por primera vez utiliza el nombre de derechos humanos. Es decir, nos llevó 1430 años en el reconocimiento universal por medio de la ONU de los derechos que tienen todas las personas. En México, aún después de 1500 años, a pesar de la enorme evolución de la humanidad, al menos en muchos sentidos, grupos de mexicanos siguen afirmando que los derechos humanos defienden delincuentes. A fines de 1987 se funde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En 1990, se crea en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el doctor Jorge Carpizo, ex-rector de la Universidad Nacional, como primer ombudsman mexicano. En junio de 1993, se celebra la Cumbre en Viena de la ONU, donde se hace la Declaración de la Integralidad de los Derechos Humanos, derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales. No solo los derechos individuales, como se veía aún en la reciente fundada Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Además, incluyó los derechos de las mujeres. Se trata un paso más en el desarrollo y la conceptualización de los derechos humanos. Ya en esta Asamblea en Viena, participamos una delegación mexicana de defensores de derechos humanos. Hoy, en México, 2021, todavía muchas personas dicen los derechos humanos los defienden delincuentes. Después de este breve aporte, diré algo sobre la creación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, más conocido como PRO-DH o como PRO. La idea de su creación surgió en una reunión de análisis de la realidad nacional de jesuitas, conocida como Acción Popular, en mayo de 1987, donde participamos unos 60, 70 jesuitas. Por cierto, esa reunión fue aquí en la ciudad de Guadalajara, en Casa Loyola. En esa reunión, que coincidió con la campaña de la presidencia del licenciado Carlos Aninas de Gortari, percibimos que aumentaba la violencia en diferentes estados de la República. La violencia generalizada se ejercía contra personas y grupos que realizaban diversas actividades públicas. Algunos de los asistentes propusieron la idea de crear un grupo que trabajara en el campo de los derechos humanos desde la Compañía de Jesús. Como analistas de la situación del país, supimos leer los signos de un movimiento que se empezaba a dar en México, dadas las condiciones políticas y represivas que surgían en diferentes zonas del país. Me refiero a mayo de 1987. El pequeño grupo donde yo participé y que nos interesamos en el tema estaba formada por compañeros jesuitas experimentados en trabajo social. Aceptamos el reto y pronto empezamos a poner las bases para formalizar legalmente la institución. Seis meses después, fue aceptado el plan por el padre provincial y se inició la creación del Centro de Derechos Humanos que se llamó Miguel Agustín Pro Juárez AC en diciembre de 1988 como una asociación civil sin fines de lucro. Se llamó así porque estaba cerca la beatificación del padre pro. y por el personaje y por lo que había hecho en su vida. Hace un poco más de 34 años solo existían tres o cuatro grupos de derechos humanos en todo el país. Hoy seguramente existen más de 90 grupos a lo largo de todo el país. Me voy a detener brevemente. en 1988 cuando iniciamos el trabajo de la creación del Centro Pro que fue impulsada y cobijada por la Compañía de Jesús. Fue en diciembre de 1987 cuando el padre provincial de la Compañía en México, Carlos Vigil, aprobó la creación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Por cierto, antes de que se creara la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el doctor Jorge Carpizo como primer ombudsman de esa institución. Acaba de terminar como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todos y todas, fue también creada e impulsada por el PRO y otros grupos que apoyaron su creación allá por 1989-1990. En ese tiempo prácticamente no se conocían los derechos humanos en México. Hablo de 1990. Actualmente, esta red cuando cuenta con cerca de 90 comités de derechos humanos con actividad muy diversa en muchos estados de la República. Esto permite también que muchas personas han ido conociendo y lo más importante, exigiendo que se respeten sus derechos. Sin embargo, como decía inicialmente, todavía se requiere un trabajo muy intenso para seguir caminando y que se conozcan y respeten los derechos humanos por las autoridades mexicanas. El Centro Miguel Agustín PRO es una institución ampliamente reconocida por muchas instituciones nacionales y organismos internacionales en derechos humanos. Y es reconocida, no gratuitamente, sino por los casos y litigios que ha llevado a lo largo de ya de 34 años en México y también ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El PRO es reconocido con el estatus consultivo ante la ONU. El Centro PRO ha sido acreditado en la Organización de Estados Americanos y ante la Comisión Interamericana, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, se ha vinculado desde los primeros años de su existencia con instituciones norteamericanas, europeas y sudamericanas, ampliamente reconocidas en el mundo, como la Organización Mundial contra la Tortura, CEGIL, la Oficina en Washington para América Latina, Administración Internacional, Human Rights Watch, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otras instituciones muy reconocidas en todo el mundo. El libro que ahora presentamos es la historia del devenir de los Derechos Humanos en México. Decía yo que al inicio de la ley, cuando se empieza el Centro Miguel Agustín PRO, prácticamente los Derechos Humanos en México no se conocían. El PRO crea y al mismo tiempo es creado por el Movimiento de los Derechos Humanos en México. A lo largo del libro se dan las razones que motivaron la creación de la institución, así como las dificultades que fueron surgiendo en el camino, aprendizajes, formas de organizarse, negociar y se señalan algunos de los logros obtenidos y cómo se han superado los momentos más complicados de la institución. Además de que se dan a conocer muchos de los aprendizajes que han resultado al defender casos jurídicamente, como las formas de socializar las violaciones en los medios, las difíciles negociaciones con las autoridades. No todo está explicado en esta presentación, pero es un intento para rescatar lo más significativo de la historia y de la experiencia de una forma somera para aprender de los aciertos y los errores. Se trata de un trabajo en el que hemos participado muchos y muchas compañeras a lo largo ya de 34 años de una intensa actividad a veces muy conflictiva y otras muy satisfactoria por los logros obtenidos. Se pretende dar a conocer también la evolución que ha tenido como institución el Centro Miguel Agustín Pro al pasar de un pequeño grupo con poca experiencia y conocimientos sobre la defensa y promoción de los derechos humanos frente a una sociedad que desconocía prácticamente el tema hace 34 años y unas autoridades que violaban sistemáticamente los derechos de los ciudadanos mexicanos al enorme avance que actualmente hemos conseguido junto con muchas otras organizaciones de la sociedad civil y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar a conocer los derechos que nos deben respetar las autoridades por el mero hecho de ser ciudadanos mexicanos. El Centro Pro se ha desarrollado con decenas de profesionales que han dejado sus corazones sus conocimientos en la defensa y en el acompañamiento a víctimas de violaciones. El Pro ha sido siempre una obra viva creativa que va percibiendo la evolución del país y las causas que van haciendo cambiar la institución así como la defensa de las víctimas y que sin embargo mantiene sus rasgos identitarios. En el centro de la defensa siempre están las víctimas más débiles. El Centro Pro es acompañante. Las víctimas están en el centro de las luchas. A veces es lo jurídico nacional o la articulación con la red nacional. En otras ocasiones es la defensa internacional. Por supuesto las luchas siempre son acompañadas con el uso alternativo de la educación popular y de una forma creciente por los medios de comunicación. El trabajo que realiza el Pro es político. Se busca el cambio social y que se respeten los derechos para todas y todos los mexicanos hasta que la dignidad se haga costumbre. Algunos de los reconocimientos importantes que ha recibido el Pro desde sus inicios. Allá por 1993 el Centro Pro obtuvo el estatus consultivo económico y social de la ONU y fue también reconocido por la Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Además el Centro Pro ha sido reconocido por la OEA para litigar nacional e internacionalmente. Como se verá con toda claridad por los ejemplos de violaciones a los derechos humanos que ha asumido el Pro se trata de la defensa principalmente de los pobres de los más indefensos de la sociedad mexicana. Un caso muy simbólico para testimoniar lo que afirmo de tremendas injusticias y de la defensa que ha hecho el Pro por los débiles fue el caso de las indígenas Ñañú en el estado de Hidalgo donde Jacinta Marcial Alberta Alcántara y Teresa González fueron encarceladas durante siete años y condenadas a 21 años de prisión por haber secuestrado y golpeado a agentes federales en 2006. Gracias a la defensa del Centro Pro y a la incidencia en los medios y por supuesto a lo absurdo de la acusación se logró liberarlas en un acto inédito en 2017. las señoras Jacinta Alberta y Teresa recibieron una disculpa pública por parte del Procurador General de la República en un auditorio del Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México donde 250 o 300 personas aplaudían a las indígenas Ñañú. Esto que se señala como algo obvio por un lado pero también increíble requirió el trabajo de un equipo de abogados y de especialistas en comunicaciones que difundió ampliamente las irregularidades y graves injusticias cometidas contra las tres mujeres indígenas inocentes maltratadas por autoridades del gobierno mexicano. Para expresar el significado profundo de lo que es la defensa de los derechos humanos me voy a permitir citar ampliamente al padre David Fernández muy conocido por todos ustedes que señala en el defensor de derechos humanos está su experiencia humana y lo que predomina es la sensibilidad que está más allá de la razón es decir que se deja al defensor abierto a lo irracional siempre hay un rostro que ha atrapado la vocación del defensor con un grito no con una teoría así es como nace la vocación del defensor de los derechos humanos incluso el derecho viene después experimentar el dolor es lo primero por eso es necesario dejarse tocar la defensa nos remite a una persona ese grito nos lleva a la compasión así es el caso de las indígenas Jacinta Teresa y Alberta continúa David en el defensor no predomina la razón sino el pathos el eros la ternura la sensibilidad que ante el dolor y la injusticia producen en el defensor la solidaridad porque la víctima atrae y el defensor queda abierto a la irracionalidad porque las víctimas provocan dolor y compasión por eso podemos decir que no son los principios políticos sino el grito del otro no es la verdad ni la razón lo que conmueve al defensor sino la solidaridad se trata de un acto de amor es sentirse y solidarizarse con el vulnerable que sufre la injusticia y no tiene la fuerza ni el valor ni la posibilidad para defenderse ante el abuso del poder que se impone por la fuerza en el origen de la vocación por la defensa de los derechos humanos está el eros porque las víctimas generan simpatía es el caso de las indígenas que lo vivimos clarísimamente el PRODH toma el lugar de las víctimas porque todo está visto desde el dolor de las víctimas se trata por tanto de un acto de amor la defensa del que sufre es un acto de amor gratuito y solidario por eso el padre jesuita Luis Pérez Aguirre muy cercano al centro Miguel Agustín Pro uruguayo decía que la defensa de los derechos humanos es entrañable porque nace de las entrañas en el origen de nuestra vocación está la sensibilidad la ternura la solidaridad y hasta el contacto físico el PRO no toma el lugar social del que tiene poder sino de las víctimas por eso la acción de los defensores es un monumental acto de amor de solidaridad termina esta larga cita del maestro David Fernández Dávalos el PRO tiene una amplia presencia pública por la defensa legal que ha llevado por los casos que ha asumido y llevado al campo de lo paradigmático el centro PRO DH se ha desarrollado con decenas de profesionales que durante más de tres décadas han dejado sus corazones sus conocimientos en la defensa y en el acompañamiento a víctimas de violaciones a sus derechos derechos hace unos años el padre Luis Arriaga también notable exdirector del PRO en uno de sus informes señalaba que el PRO había participado en la capacitación de unos cuatro mil defensores de derechos humanos hoy sin duda se podría hablar de cinco mil defensores repartidos en muchos grupos defensores de derechos humanos a lo largo y ancho del país la enorme tarea del centro PRO busca garantizar que las autoridades y las policías asuman que se han de respetar los derechos de todos y todas las mexicanas especialmente de la gente pobre y de las y los indígenas que permanecen en la indefensión las causas que ha asumido el centro PRO han tenido importante acompañamiento legal así como amplia visibilidad pública tanto en los medios como en las redes sociales de modo que algunos de estas causas han llegado a ser casos paradigmáticos para dar contenido a esta afirmación me gustaría mencionar algunos casos no se puede olvidar la defensa a propósito del levantamiento de los indígenas en Chiapas de los presuntos zapatistas como el de las mujeres de Atenco el cual se llevó a la corte interamericana de derechos humanos pasta de conchos los mineros que quedaron enterrados el de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que frecuentemente está en la prensa y que atiende el presidente Andrés Manuel López Obrador por sólo nombrar algunos porque la lista es grande se trata de historias reales complejas que nos han involucrado con todas y todo a los defensores y defensoras de los derechos humanos del Centro PRO y de otros muchos grupos defensores de los derechos humanos en el país en el PRO durante años se ha podido hacer un trabajo consistente inteligente y de ir creando una serie importante de reflexiones y análisis comprometidos de relaciones y denuncias que se han difundido abundantemente en los medios de comunicación más importantes del país en buena medida también para que la sociedad mexicana vaya conociendo y exigiendo que se respeten sus derechos con todo este trabajo señalado es como se ha podido consolidar el PRO en una institución que ahora es ampliamente conocida y reconocida por su labor realizada en el campo de los derechos humanos en México es justo reconocer el trabajo serio comprometido y de calidad realizado por muchos y muchas compañeras profesionistas que han laborado en distintas etapas de la vida de la institución la evolución del centro PRO ha sido constante desde un pequeño grupo de defensores y defensoras hasta la institución ampliamente reconocida que es ahora con la experiencia acumulada y el aporte de muchas personas en cuestiones administrativas contables especialistas en educación comunicación y abogados y abogadas que han llevado casos brillantemente tanto en México como a instancias internacionales señalo solo como ejemplo el caso de las mujeres de Atenco que fue llevada a la corte interamericana de derechos humanos en Costa Rica donde las mujeres maltratadas y violadas bien asesoradas dieron un testimonio de lo sucedido en Atenco por cierto cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México y Vicente Fox presidente de la República actualmente la dirección del Centro Pro sigue manteniendo interlocución política con el gobierno federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador el subsecretario de derechos humanos y población inmigración Alejandro Encinas para seguir siendo puente y defensor como centro entre los padres y madres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa con las autoridades de más alto nivel para terminar quiero resaltar en forma sintética algunas características que han sido reconocidas ampliamente del centro el PRO siempre ha puesto por delante el servicio de las víctimas y ha sido un espacio sensible y de aporte a procesos sociales el PRO se ha involucrado en casos que han llegado a ser emblemáticos en el campo del aporte estratégico como los casos señalados y otros que por razones de tiempo no presenté el PRO ha promovido la defensa de personas y colectivos para construir una sociedad más justa democrática y equitativa ha aprovechado el derecho internacional como herramienta de trabajo en beneficio de las víctimas más débiles de nuestra sociedad no sólo litiga también comunica capacita informa y moviliza todo lo comentado es una forma de explicitar brevemente el contenido del libro titulado historia de una lucha por la dignidad deseo que esta sistematización de experiencia sea inspiración para seguir luchando para que otros muchos y muchas defiendan sus derechos para dar más contenido a la frase con la que termino hasta que la dignidad se haga costumbre muchas gracias muchísimas gracias Chuche por esa recapitulación de cosas yo pongo dos más y realmente es para cuando hablabas tú de la creatividad del PRO de la cercanía de la centralidad de las víctimas y cómo el derecho a veces se queda muy corto pensaba por ejemplo justamente en la creación de este grupo interdisciplinario de expertos independientes justamente creado a partir del caso de Ayotzinapa y cómo ha sido tan relevante en América Latina para otros contextos replicable y justo pensamos yo pensaba ahora que ahora que posiblemente viene el Comité contra la desaparición forzada a México que es algo pues importantísimo inusitado hace unos días por otras cosas empecé a leer el único precedente que había el primer precedente que había fue cuando el Comité contra la la tortura vino a México y vino a México por una publicación que se llamaba o que se llama el informe era la tortura violencia institucionalizada en México abril de 1997 a septiembre de 1998 presentado por el Centro Pro elaborado por el Centro Pro enviado a Ginebra y a partir de entonces el Comité empezó un análisis donde el Estado por ejemplo decía que la información era parcial tendenciosa no fiable tergiversaba datos y argumentos no correspondía a la realidad del país y ese informe hizo que el Comité contra la Tortura viniera a México y sentara un precedente importantísimo entonces solamente sumo dos de muchas otras cosas que justamente teniendo en la centralidad de las víctimas el Centro Pro con un equipo muy profesional ha logrado en la presentación inicial yo estaba tan emocionada que omití a mi queridísima colega Claudia Díaz Ponce si es que no la presenté la presento y ahora viene la segunda intervención que es Guillermo Fernández Maldonado Castro el representante de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas y que nos pueda platicar un poco sobre las personas defensoras de derechos humanos en México y en América Latina muchísimas gracias muchas gracias buenas noches primero agradecer la invitación realmente es un honor y más compartir con todos ustedes la mesa aquí yo estaba pensando esta mención reiterada sobre el tema de dignidad y pensando la declaración universal de derechos humanos que claro nosotros nos acercamos leyendo la versión final no el debate que hubo y como suele suceder en los instrumentos internacionales se pelea palabra por palabra entonces al parecer dice la historia que se quería hacer algo parecido a la declaración de independencia de Estados Unidos saben el Nero Rubel estaba empujando los temas y claro estaba diciendo bueno los hombres son creados y dije un momentito los hombres no porque ahí ya nos sacaron a todas las mujeres a la mitad del planeta bueno los seres humanos son creados y el del ruso decía no, no, no nosotros somos ateos nada de que son creados bueno nacen pero aquí viene lo que me parece clave libres e iguales en dignidad y derechos en todo lo demás somos diferentes felizmente y algo que comentábamos hace poco más de una hora acá con familiares de personas desaparecidas que a mí me gusta insistir es que no debe verse los derechos humanos como la gran meta a la cual debemos alcanzar los derechos humanos es lo mínimo no es lo máximo es lo mínimo que se pusieron de acuerdo los estados y cualquier cosa por debajo supone que esa persona no tiene una vía digna entonces creo que este es el sentido de urgencia que hay que darle por encima de eso lo que se quiera pero ni siquiera hemos llegado a eso o sea la línea de derechos humanos de garantía de efectivo disfrute es lo mínimo que corresponde a toda persona en todo lugar en todo momento para tener una vía digna que creo que hay que cambiar un poco la mirada y que creo que está muy en la línea planteada acá como alguno y algunas de ustedes saben yo llegué acá hace poco más de un año en medio de la pandemia en un vuelo humanitario como que recién estamos saliendo luego de estas restricciones pero llegué justo para aniversario del caso de los estudiantes de Ayostinapa entonces a los tres días estaba en el centro pro e inmediatamente mi madre decía que no hay que tomarse toda la sopa para ver si está salada ¿no? inmediatamente uno veía la estrechísima conexión entre los padres y las madres los defensores el centro pro la compañía en general que creo que es parte de los problemas que tenemos quienes estamos en temas de derechos humanos y lo conversamos en el camino y es que estamos comprometidos entonces no hay horario no hay limitaciones e incluso nos afecta en el tema de salud mental pero y acá haciendo otra mención hay un un informe que hizo Harvard sobre el tema de la felicidad y uno de los aspectos claves por supuesto no es el dinero la fama es hacer cosas por los demás y es finalmente lo que nos jala y proyecta en este sentido que al final es el que da de las grandes satisfacciones otro que decían era la sociabilidad no se puede trabajar en derechos humanos sin estar en contacto permanente con la gente entonces al final es el mejor trabajo de los de los mundos pero además de la conexión muy rápidamente me di cuenta de la importancia que tiene no solo la labor sino la voz del centro y luego lo he ratificado en todas las reuniones de la comisión presidencial sobre el caso de Austinapa donde pese a que creo que es uno de los casos en cual evidencia más claramente una coincidencia de voluntad política al más alto nivel un fiscal en el cual el fiscal del caso los padres confían un apoyo desde la comunidad internacional al nivel de experticia pero acompañamiento de la comisión interamericana de nosotros pero a su vez las enormes dificultades para avanzar incluso en ese marco que sería más o menos el ideal ese fue mi aterrizaje y lo hemos ratificado y luego creo que hay una relación verdaderamente de igual a igual con el centro desde la oficina de la alta comisionada y en muchos casos batallas conjuntas donde nos apoyamos unos a otros porque el monstruo es grande y pisa fuerte como dice la canción pero luego estuve pensando como va a pasar de los 10 minutos pero voy a acabar con esto de qué manera la compañía había tenido algún tipo de vinculación en mi vida en lo personal y en lo profesional bueno lo primero es que estudié en la Universidad Católica del Perú entonces ahí me formé con lo cual vengo de una universidad jesuita mi primer trabajo en Naciones Unidas fue la Comisión de la Verdad del Salvador es decir la Comisión de Naciones Unidas que investigó entre otros el caso de los mártires de la UCA que claramente se veía no sólo el trabajo sino el riesgo que supone el tema de la defensa de los derechos humanos la defensa de la paz la defensa finalmente de los más excluidos y vengo ahora de Colombia donde la labor por ejemplo de Francisco de Ruh el padre Pacho es una de las primeras que me dijeron como no lo conoces tienes que conocerlo inmediatamente apenas y ahora es quien lidera la Comisión de la Verdad ahí y tiene una autoridad moral por encima de todos los actores en un país que sabemos que es particularmente complicado pero lo último y que conversábamos hace poco es que finalmente tengo la compañía en casa porque mi hijo trabajaba en un bufete de abogados en España y un día dice yo no quiero esto y se metió de voluntario en Amnistía Internacional a trabajar con refugiados después dijo en realidad esto es lo que me gusta y luego de eso se fue a Melilla que es realmente la primera frontera de Europa pero en África a trabajar con el servicio jesuita de migrantes y de hecho ahora soy coordinador del área jurídica y parte de la vocería del servicio jesuita en Madrid entonces tengo a la compañía en casa también y tengo como han visto desde mi vida profesional muy presente hasta hoy el enorme rol que han jugado en las situaciones más críticas de nuestra región y el enorme aporte en este caso digamos que el bebé creció y ahora es uno de los actores creo yo más importantes e influyentes en el mundo de los derechos humanos en México muchas gracias no crean que nos pusimos de acuerdo porque todos somos egresados de alguna universidad o escuela jesuita muchísimas gracias Guillermo por las palabras y sí yo reitero también el pues el privilegio que ha sido trabajar con el PRO en diferentes momentos aquí tenemos a varias inflamantes representantes incluido a Santiago está Meyatzin está Sofi y de verdad la calidez y el profesionalismo que tiene el centro PRO en todos los sentidos es algo realmente admirable realmente admirable y como no pierden la brújula como lo decía Chuche en relación a las a quienes se deben y a quienes están en el centro que son las personas que han sufrido la mayor injusticia ahora ahora nuestra tercera comentarista presentadora es una muy recién egresada del ITESO ya les decía de la carrera de relaciones internacionales Claudia Díaz Ponce Castañeda y le invitamos un poco justo porque decíamos qué importante pensar en las generaciones y en un diálogo intergeneracional en temas de derechos humanos y en lo que se espera o cómo las nuevas generaciones o estas generaciones están viendo los retos en materia de derechos humanos y a mí me encanta esta frase del padre general de Adolfo Nicolás que dice no formamos a los mejores del mundo sino que formamos a los mejores para el mundo entonces le agradecemos muchísimo a Clau que está aquí para que nos dé unas palabras en este espacio gracias Clau hola mucho gusto antes que nada quiero decir que es un honor estar aquí hace poco estaba en el aula antes de que todo fuera en línea leyendo sus nombres sus textos todo lo que hacían y ahora tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes y honestamente después de esta época tan catártica que fue la pandemia y como es que cada quien la vive a su propia manera el verlos aquí y el darme cuenta que realmente existen porque una cosa es verlos en la pantalla y otra cosa es estar frente a ustedes da mucha esperanza igual leer este libro me recordó el motivo por el que quiero encaminar mi vida hacia los derechos humanos y me hizo reflexionar bastante sobre el trabajo de lo que es ser una persona defensora de derechos humanos sobre todo pensando como estudiante creo que este libro es muy importante porque no solamente te enseña la historia de una lucha por la dignidad sino te enseña también la estructura socioeconómica y política de México y como es que las personas defensoras tuvieron que estar moviéndose dentro de todo ese campo y todas las vicisitudes que se les presentaron para realmente crear el centro pro y poder acompañar a las personas que realmente necesitaban la defensa de sus derechos una manera también que me pareció muy importante y que Chuche lo dijo si es que te puedo llamar así fue que el centro pro surgió desde la sensibilidad se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y con eso actuaron y creo que eso es algo muy importante y que debe ser rescatado que los derechos humanos son de las personas que si tal vez eventualmente el estado lo tomó lo institucionalizó creo leyes es un marco todo pero los derechos humanos se han estado moviendo valga la redundancia en lo humano y es como al final han ido surgiendo o nos hemos dado cuenta de las necesidades también bueno más allá igual de el saber teórico y todo lo demás el compromiso que existe por la realidad es bastante importante y es algo que yo admiro demasiado de las personas defensoras porque como usted comentó hay veces que ni siquiera pueden dormir que a las 3 de la mañana he visto Ale mandando correos o hay demasiadas cosas que suceden en su vida pero que hay un compromiso un amor hacia la humanidad en lo que dicen sabes qué a esto me quiero dedicar y justamente escuchando a Chuche hizo que recordara mucho cuando era voluntaria en el CUI en el centro universitario ignaciano y nos tocó hacer una inserción en Chiapas a mí me tocó ir a Actial y pues vengo de una familia clase media con una realidad bastante cómoda crecí bastante bien se lo agradezco a mis papás la verdad pero ver como decía este es un espacio autónomo zapatista hizo que de alguna manera abriera mis ojos a que la realidad era mucho más que ir a la escuela que tener una casa que crecer de determinada manera tener un trabajo a decir esto es mucho más que un movimiento social y esa palabra no está definiendo la realidad que están viviendo las personas en México y cómo es que tuvieron que suceder demasiadas violencias en la estructura para que un grupo de personas decidiera levantarse y que dijeran yo decido de luchar de manera pacífica o con armas pero es que la manera en la que estoy viviendo realmente no está respetando mi manera de vivir dignamente y bueno leyendo los capítulos me dio mucho gusto ver cómo el padre rector citaba a Boventura de Sousa Santos y cómo en reiteradas ocasiones decían que era necesario conocer las instituciones porque creo que estamos en un punto en el que ser antisistémico en realidad no deja nada porque el mundo está el mundo existe tenemos que saber cómo funciona y cómo se mueven las instituciones entonces hay que hacer un uso contrahegemónico de las mismas instituciones y que es algo que le reconozco mucho al Centro Pro que han sido capaces de si bien el Estado no es capaz de responder a las necesidades del pueblo al menos el Centro Pro acompañando han sido capaces de llevar casos a niveles e instancias internacionales bueno y en este sentido enseñar los derechos humanos a partir del conocimiento del campo generar una conciencia política e histórica de lo que son los derechos humanos los derechos humanos no nada más va a ser lo que se con todo respeto lo que se puso en una carta universal de derechos humanos sino que también es cómo las personas viven en su día a día cómo es que para una persona de un pueblo originario dignidad significa una cosa o cómo para una persona de Asia o África dignidad va a ser algo súper distinto entonces el dialogarlos en llevarlo al contexto al pueblo y todo eso hace que la misma defensa y la misma lucha de los derechos sea mucho más realista que simplemente estar repitiendo un discurso para poder crear algunas relaciones benéficas para el país y en lugar de esperar que el Estado atienda las recomendaciones que es muy importante y que se tiene que seguir ahí enfadando al Estado para que lo haga también es necesario enseñar tanto en su caso a los estudiantes como a los defensores para que tengan las herramientas para llegar y que lo cumplan hablando con David Velasco que es una persona que yo quiero mucho y que de él aprendí bastante él me dijo que era muy interesante ver cómo y que incluso triste cómo es que las mamás de víctimas de sus hijos desaparecidos habían tenido que aprender a buscar las fosas a buscar sus cuerpos a moverse en todo este endamiaje complicado de leyes para poder encontrar a sus hijos y cómo es que al final el Estado en realidad está quedando desfasado a la necesidad del pueblo y pues como jóvenes algo muy importante es aprender a enfrentar lo que significa pues esta apertura a la realidad hay un punto en el que se vuelve muy complicado y que incluso desilusiona y genera mucho sin sentido pero cómo es que desde la experiencia de las personas defensoras que han tenido que luchar vivir y frustrarse nosotros podemos ir aprendiendo de todo ello así que eso es todo pues puro lujo en esta mesa la verdad yo me quedo con el tema de la esperanza que dice que dice Clau y cómo tenemos esperanza que estas generaciones genuinamente contribuyan contribuyan a que este país sea y tenga que ser mejor para las demás personas y para todas las personas finalmente tenemos las palabras del padre rector del ITESO Luis Arrega Valenzuela que como también ya mencionaron previamente fue director también del centro PRO así es que pues padre rector tiene el uso de la palabra muchas gracias me congratula comentar el libro elaborado por Jesús Maldonado Chuche gracias por la invitación a ti y al centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez me parece que no hay mejor espacio para hacerlo tanto la casa en la que estamos como el tiempo un día antes de comenzar las actividades del foro de derechos humanos de las universidades confiadas a la compañía de Jesús en México tenemos tres historias que parecen avanzar con ritmos y rumbos diferentes sin embargo la lectura atenta de ambas historias nos permite reconocer lo que el libro anuncia estamos ante una historia común de lucha por el reconocimiento de la dignidad una historia que hemos impulsado desde diversos frentes al lado de muchas personas cuya memoria y cuyo legado nos acompaña nos alienta nos encontramos ante un esfuerzo valioso de recuperación de la memoria aunque fue escrito por una persona es en realidad la memoria de un esfuerzo colectivo me reconozco y sin duda quienes estamos hoy aquí así como quienes han leído o leerán este trabajo nos reconocemos en lo que aquí se recuerda aspiraciones jornadas difíciles frustraciones logros encuentros momentos de indignación riesgos de alegría hay más por supuesto a lo largo de estos 30 años hemos caminado junto a quienes se emprenden el largo centero de ser víctimas de convertirse en defensoras y defensores de sus derechos y este itinerario no puede no debe quedarse en el olvido retomo esta referencia para reconocer a todas las personas con quienes hemos compartido la defensa de los derechos humanos al hacer un recuento constato que no hay registro de una época fácil para la defensa de los derechos humanos aunque hemos tenido logros y aportes significativos a la democracia la defensa de los derechos humanos surge en nuestro país para exigir un alto a la represión posteriormente nos enfrentamos a los efectos adversos de las políticas de integración comercial que ocasionaron más desigualdad y redujeron la movilidad social esta apertura implicó también transformaciones en las formas de vida y afectaciones a los territorios de los pueblos principalmente los originarios a esto se agregó el inicio de una etapa violenta que dio origen a una crisis de derechos humanos reitero mi reconocimiento a quienes en estas circunstancias difíciles nos han alentado con su compromiso con su vida quiero destacar dos elementos que me parecen valiosos en la obra que hoy nos convoca el primero la presentación alternada de periodos marcados por la presencia de quienes han ocupado la dirección del centro pro junto a las notas sobre las condiciones políticas y económicas vinculadas a los diversos periodos sexenales el segundo los elementos constitutivos del discurso del centro pro sobre los derechos humanos el libro está estructurado de tal manera que parecen cruzarse dos biografías individuales la del titular del ejecutivo y la del director del centro pro parecería un despropósito hacer tal comparación pero no estamos solamente ante dos biografías sino ante dos formas de ver y vivir la vida pública muchas veces contrapuestas aunque con puntos comunes que permitieron tener un influjo positivo en la vida democrática del país chucha relata el surgimiento del pro como una decisión colectiva nos recordabas acción popular que me tocó también acompañar como el resultado de un esfuerzo compartido por una orden religiosa y por diversos colectivos de la iglesia católica así como de sectores de la sociedad civil hay ciertamente un aporte personal una biografía que nos interesa y que nos anima pero hay sobre todo un latido de una sociedad que aspira a vivir bien a vivir en una tierra sin males o retomando la declaración universal a liberarse del temor y de la miseria los nombres de quienes ocuparon la dirección del centro pro son las marcas de una historia en la que hay muchos logros y errores temores y esperanzas junto a la alegría están las horas de trabajo a la certeza que realizar una misión irrenunciable se une la incertidumbre de recorrer territorios habitados por el miedo de manera similar la historia de un país su situación no es el rostro presidencial su figura es un emblema de una época una representación de los intereses públicos y ocultos de las alianzas de lo siniestro y de las esperanzas puestas en una democracia incipiente e imperfecta la crisis del país pueden pueden estar marcadas por las decisiones personales pero son al final de cuentas el resultado de numerosas trayectorias que convergen se oponen y terminan por afectar hoy lo vemos con mayor claridad a las personas a los pueblos a la naturaleza la fundación del centro pro resulta entonces una conjunción de las tendencias de la época de las elecciones personales y grupales de la compañía de Jesús para contribuir a generar condiciones de justicia y dignidad mediante la exigencia de derechos a este anhelo se ha dedicado tanto el equipo del centro pro de ello tengo constancia por formar parte de esta historia como las personas con quienes nos hemos encontrado personas que como he mencionado se comprometen con la defensa de los derechos humanos esta defensa surge como una interpelación de la realidad dolorosa es una expresión decantada de la indignación que nos provoca constatar que nuestros derechos son vulnerados esta condición me parece imprescindible no se pueden defender los derechos humanos desde una posición fría desde la lejanía desde el mero cálculo racional se necesita experimentar en lo más hondo en lo más hondo de uno mismo este llamado como ya lo decía Chuche esta vocación a que haya vida vida abundante en donde haya dinámicas de muerte la lectura nos recuerda cada instante cada una de las personas que han formado parte de la historia del PRO elaborada colectivamente un relato y unas prácticas sobre la manera en que los derechos humanos podían defenderse de cara al contexto en que se actuaba en esas reflexiones nos reconocemos y hoy es necesario seguir pensando desde la indignación cuáles son los caminos por los que vamos a seguir andando paso al segundo elemento el discurso y las prácticas del PRO Boaventura de Sousa llama la atención sobre la recepción de los derechos humanos en los diversos marcos culturales plantea como metodología una hermenéutica diatópica que nos permite dar cuenta de la pluralidad de lecturas y la diversidad de prácticas de esta manera podríamos superar la hegemonía que suele ser un elemento constitutivo de la lectura liberal clásica de los derechos humanos en ese sentido resulta pertinente preguntarnos cómo entiende la compañía de Jesús los derechos humanos su lectura tiene un flujo en la orientación del PRO cómo entiende el centro PRO los derechos humanos y su defensa de manera sintética la contraportada del libro nos da pistas un país marcado por la desigualdad la exclusión y la represión en un continente similar donde la reflexión teológica se había hecho cargo de la realidad a través del pensamiento de Gustavo Gutiérrez Juan Luis II Ignacio Ayacuría o John Sobrino dentro de una iglesia marcada por el compromiso de muchos obispos que en fidelidad al concilio Vaticano II se encontraron con la voz de los pueblos sobre todo de los pueblos indígenas y detrás de estas reflexiones está la práctica de muchas cristianas y cristianos que respondieron desde sus convicciones incluso hasta extremos dolorosos como ya lo recordabas Guillermo desde una mirada creyente podemos leer este momento como Cairos un hito memorable recorrido por un aliento renovador me permito recordar a Rutilio Grande lo recuerdas y a muchas personas creyentes de El Salvador así como de otras regiones de América Latina y el Caribe durante la guerra civil salvadoreña hubo testigos que mostraron frente a los escuadrones de la muerte que la vida es impensible y que si la ley mata el espíritu da vida testigos del amor en medio de una guerra civil animada por intereses particulares su testimonio es parte de la trayectoria que hoy nos reúne este aliento es parte de la inspiración del Centro Pro una mirada creyente lo marca son las marcas de su origen que dan cuenta de una ausencia de la ausencia de todas aquellas personas cuya dignidad ha sido vulnerada negada invisibilizada frente a la cual en ese momento se acuñó la expresión opción por los pobres que hoy debe reformularse no para negar su carácter profético ni para desentendernos de esa apuesta sino para profundizar el sentido de nuestra opción como una afirmación clara de denuncia ante la complejidad de las dinámicas que ponen en riesgo la vida humana y la vida del planeta y también desde la universidad porque las exclusiones son múltiples porque persisten formas burdas junto formas sutiles de dominación y porque al menos en México la violencia ha ocupado los espacios más íntimos y se ha normalizado la defensa de los derechos humanos ha llevado al centro pro a no asumir una postura neutral sino a realizarla desde quienes experimentan con mayor intensidad los impactos de la crisis de derechos humanos sea por su pertenencia étnica sea por su condición económica sea por razones de género en fin surge una actitud creyente pero se abre la diversidad existente en México porque entiende que no trabaja para sí sino para una sociedad que lo interpela en ese sentido la invitación del Papa Francisco en Fratelli Tutti es completamente pertinente no se trata de defender a los suyos sino de abrirse a un amor universal que le permita dejar atrás todo criterio de exclusión no se trata de impulsar los intereses del grupo sino los de la especie y los del mundo por supuesto que hay intereses propios y legítimos pero estos no son el motivo fundamental de su actuar la dirección actual del centro pro nos permite constatar por otra parte que la inspiración de fondo y la vinculación eclesial aún cuando son realidades a tener en cuenta en un análisis fidedigno no han sido obstáculo para la colaboración fructífera de la compañía de Jesús con el equipo de personas cuyo compromiso con los derechos humanos salta a la vista se trató de una situación inédita para una obra social quizá pero nos ha abierto caminos a los jesuitas y nos marca rumbo a seguir es posible y deseable colaborar desde otras perspectivas gracias Santiago Aguirre por tu liderazgo y gracias al actual equipo del centro pro y a todos los directores que nos precedieron gracias también a José Rosario Marroquín aquí presente director también del centro pro hay tensiones las relaciones humanas son tensas pero se trata de una tensión que ha sabido dirigirse de manera creativa y que ha mantenido al pro en la línea de la exigencia de derechos a partir de un compromiso con la justicia hay tensiones Alejandra Nuño trabajaba como directora de una organización internacional que llevábamos un caso juntos y en una audiencia para la corte interamericana tuvimos una tensión no te acuerdas que nos peleamos pero aquí estamos aquí estamos me parece que el pro constituye y debe seguir constituyendo un heraldo de buenas noticias de un evangelio que haga frente a aquellos que pregonan la muerte quiero concluir con una observación y señalar brevemente algunos caminos que vale la pena explorar a propósito de esta obra me parece que estamos ante un ejercicio que debe repetirse no sólo en función de una perspectiva académica que debe ser capaz de problematizar la realidad para comprenderla y actuar en ella con sabiduría sino también como un ejercicio de memoria las diversas interpretaciones y prácticas relacionadas con los derechos humanos deben alcanzar un lugar de igualdad junto a las lecturas liberales dominantes es un ejercicio necesario en función de la diversidad cultural e histórica ojalá otras y otros colegas se animen a realizar este esfuerzo hoy no se puede negar una presencia importante de la iglesia católica en la defensa de los derechos humanos así lo testiguan los numerosos comités que surgieron al amparo de las iniciativas de solidaridad con los pueblos en guerra y de ello dan testimonio los albergues y las iniciativas de exigencia de derechos de personas migrantes hay también otras perspectivas que debemos escuchar todas juntas permitirán reconstruir y mantener viva la indignación que da origen al compromiso en cuanto a los retos señalo dos el primero en fidelidad a las orientaciones del evangelio es necesario explorar caminos de inclusión plena e innovar en las formas de organización vinculación y gestión de las obras sociales no hay una sola forma de hacerlo pero hay una vitalidad impresionante que adquiere vida en comisiones recientes para reflexionar sobre nuestras prácticas como jesuitas el segundo es necesario mantener una crítica constante y exigir con firmeza pero al mismo tiempo en un clima de confrontación debemos hallar caminos para que esta crítica abra espacios de diálogo e intercambio queremos contribuir a pacificar el país y necesitamos repensar la justicia pero no queremos que esto implique una renuncia a ningún tipo de derechos nos quedan innumerables tareas pero estas memorias del PRO de la mano de Chuche nos muestran que es posible seguir caminando y hacerlo con alegría con gozo con esperanza con amor termino con muy 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 un muy especial agradecimiento y reconocimiento al fundador del Centro PRO querido Chuche muchas gracias por tu empeño por tu compromiso con la defensa de los derechos humanos tu trayectoria ha sido ejemplo e inspiración para muchas y muchos de nosotros que nos hemos sentido invitados por ti a transitar por el camino que comenzaste recibe este reconocimiento como un agradecimiento desde lo más profundo de nuestros corazones como homenaje al jesuita que ha sabido en todo amar y servir muchas gracias gracias bueno y como no queremos que se vaya solo con el reconocimiento que ya es demasiado por parte del padre rector, le queremos pedir y agradecer a Jorge Rocha Quintero, que es nuestro director de integración comunitaria del ITESO, que le pueda entregar una de las cruces que vamos a entregar en este foro de derechos humanos, una cruz guirrarica con mucho, mucho cariño de toda la comunidad universitaria del ITESO, Chuche, y darte también, ese debería ser al final, pero es el del medio y es el mejor, el tequila, un tequila, no se puede ir de Jalisco sin tener un tequila, por favor. Y finalmente, finalmente, como muestra también de que la esperanza crece, una plantita, es una ceiba brasileña, esperamos que tengas un buen jardín y si no que ahí busquemos, que está, salió de los viveros del ITESO, salió de los viveros del ITESO, entonces con muchísimo cariño de toda, de toda nuestra comunidad universitaria, Chuche, y ahí viene el otro Itacate para, este, para Chuche también, un regalo por parte de toda la comunidad universitaria, como parte de un pequeño, pequeña muestra de agradecimiento, Chuche, por todo lo que tú, tu generación y el Centro Pro han hecho para los derechos humanos en este país. Entonces, con muchísimo cariño, esperamos que tengas espacio en tu maleta, y si no, ahorita vamos a vaciar el tequila por lo menos. Así es que, pues muchísimas gracias, Chuche, si tú quieres decir algo y yo termino con esto. Bueno, pues estoy sumamente agradecido por este, este acto, esta posibilidad de compartir con muchos de ustedes algo de lo que son los derechos humanos, de un trabajo muy intenso que se está realizando actualmente. cuando nosotros empezamos con esto de los derechos humanos, nos reuníamos 20 gentes que no sabían ni qué era eso de los derechos humanos, y poco a poco empezamos a ir comprendiendo lo que era, pronto se creó una red de derechos humanos, de tal manera que en este momento han de ser unos 80 grupos en el país que están trabajando, pero pues en ese tiempo no entendíamos qué era esto de los derechos humanos. Medio comprendíamos, empezamos a leer, de pronto empezamos a tener reuniones, seminarios, para tener una mayor comprensión. un grupo, como una anécdota, un grupo de Acapulco que se reunía porque le interesaba lo de los derechos humanos, ellos llevaban la plana roja de los periódicos porque creían que eso era, ¿verdad? Pues era una ignorancia total, y hablo de hace 30 años, 34 años, entonces yo pienso que ha habido un avance muy importante, que hay muchos grupos en todo el país trabajando de diferentes maneras, por supuesto, pero creo pues que ha habido un avance muy importante en el país, y mucho de eso se debe a los compañeros que están aquí presentes, que el director, la compañera que trabaja en cuestiones internacionales, y, bueno, a Luis, que trabajó también un buen tiempo allá, José Rosario, etcétera, ¿no? Pues hemos puesto lo mejor de nuestra parte para que se vaya comprendiendo, para que todos nosotros vayamos teniendo una mayor sensibilidad con el deseo de vivir más humanamente todos, sabiendo que hay una pobreza inmensa en nuestro país, que se violan los derechos humanos de una manera muy impune, pero bueno, pues se ha avanzado también bastante, se tiene que reconocer. Pues agradezco este reconocimiento, y muy especialmente a Luis, que nos ha invitado a participar, y a todos los jesuitas que tenemos esta reunión periódica, donde nos vamos apoyando unos con otros, y con todos los laicos y laicas que trabajan alrededor de los derechos humanos en México. Muchas gracias. Bueno, y con esas lindas palabras de agradecimiento de Chuche, queremos dar por finalizado este espacio, y queremos aprovechar para invitarles mañana al inicio del vigésimo cuarto foro de derechos humanos del sistema universitario jesuita, ocho universidades jesuitas en México estamos convocándolo, aquí ya tenemos a varias de nuestras colegas del Valle de Chalco y de León, les agradecemos muchísimo que ya se hayan incorporado, y el tema es deudas, capacidades y voluntades del Estado. Como decía el Padre Rector, queremos reinventar o repensar la justicia, la línea es la justicia transicional, va a estar siendo transmitido por las redes sociales del ITESO también, específicamente por la cuenta de YouTube, ITESO Universidad, y pues esperaríamos y les agradeceremos, por supuesto, su presencia y su participación en el foro. Y finalmente, pues les agradecemos la presencia aquí y les invitamos a un pequeño brindis. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.